Prestadores de servicios turísticos de Copala exhortaron a los turistas a que visiten playas de Costa Chica, ya que cuentan con balnearios excepcionales para disfrutar en familia en estas vacaciones decembrinas, lugares que caracteriza por su rica gastronomía en pescados y mariscos, además de su amable atención. Aparte del puerto de Acapulco tenemos muchas playas alternativas, y en una de ellas en la Costa Chica de Guerrero, bueno pues, está Playa Ventura, tenemos la playa, Playa Azul, que ya hoy se unen las dos, Playa Ventura, Playa Azul, está La Bocana, está Las Peñitas, claro que sí, desde el bar La Caladita en Playa Ventura, siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Asimismo en la Franja de Arena podrán acampar su comida típica de la región y disfrutar de la naturaleza como la puesta del sol. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.